Así que se las voy a regalar Yo sé que quieres volver No se ve la misma de ayer ¿A quién podías joder? Yo no quiero más Quiero que tú das Quédate con tu vida de falsedad Odio lo que hiciste tú, tú No estés inventando un deslado Así que no vuelvas Y que la vida te lo devuelva Odio lo que hiciste tú, tú No estés inventando un deslado Así que no vuelvas Y que la vida te lo devuelva Dice Quiero que vengas con tu show Yo ya todo eso lo conozco yo Yo no quiero más de tu falso amor Ahora me eres simple y sin sabor Vete con tu disparate Mi corazón por ti no late Ey, llévate el chocolate No estés inventando un deslado Tengo notas para las veces que me fallaste Odio lo que hiciste tú, tú No estés inventando un deslado No estés inventando un deslado Así que no vuelvas Y que la vida te lo devuelva Y que la vida te lo devuelva Ey, odio lo que hiciste tú, tú, tú No estés inventando un deslado Así que no vuelvas Y que la vida te lo devuelva Yo no quiero más Yo no quiero más de lo que tú das Quédate con tu vida De falsidad Ey, oh, emilia Así que no vuelvas Y que la vida te lo devuelva Y que la vida te lo devuelva